Me has ganado en la partida del amor un tanto, pero la jornada aún no terminó. Cuando juegues con la vida y te paguen llanto, tendré saldada la cuenta en tu traición. Eras entonces que fui sincero, cuando yo entero mi amor jugué, y vos puyeras, mi carta espiaba, cuando te echaba restos de fe. Arriesgué en el tapete de mis verdes esperanzas, mi palabra, mi promesa contra tu loca cabeza que tan pronto me olvidó. Y perdí hasta la ficha de mis locas ilusiones, un puñado de decepciones solamente me quedó. Si otra vez en la carpeta del amor nos vemos, ya tendré manchada tu forma de jugar. Frente a frente sin careta cuando el resto echemos, verás tronchadas tus ansias de ganar. Ya habré aprendido a ser fujero y al primer quiero desbancaré de un solo golpe tus ilusiones y pretensiones, pobre mujer. Arriesgué en el tapete de mis verdes esperanzas, mi palabra, mi promesa contra tu loca cabeza que tan pronto me olvidó y perdí hasta la ficha de mis locas ilusiones, un puñado de decepciones solamente me quedó.